Seguimos con más de Primer Impacto, las costas de la Florida se han convertido en un cementerio de peces. Unas algas tóxicas generan un serio impacto ambiental y también en la salud. Carolina Rosario fue a investigar y lo que encontró es sorprendente. Aquí lo tiene. Son escenas apocalípticas, cadáveres de especies marinas de todas clases abarrotando playas de las costas de Florida. La grotesca y peligrosa situación llevó a las autoridades a declarar estado de emergencia en siete condados. Y limpiar las playas es una labor prácticamente imposible. Hemos recogido millones de peces, muchos. Y siguen apareciendo más. Terminamos de recoger en un lado y cuando terminamos en ese lado tenemos que volver para el principio. La masacre marina se debe a dos factores. Algas tóxicas microscópicas, conocidas como marea roja, que se movilizan desde el Golfo de México. Y la alga verde azul tóxica, que se produce en aguas dulces de lagos y ríos. Pero una vez caen al mar, consumen todo el oxígeno del agua asfixiando a los peces. Viajamos hasta la isla Sanibel, un tesoro turístico que encontramos prácticamente vacío. Y no es para menos. Este es solo un ejemplo de la cantidad de peces muertos que se encuentran en las costas del estado de la Florida. Estamos hablando de más de 100 millas que se han visto afectadas por la marea roja. Incluso tenemos que ponernos estas máscaras porque el olor es tan fuerte que no se puede contener. Emprendimos un viaje en altamar hasta las aguas del Golfo de México. Ballenas, manaticias, atiburones han muerto por la contaminación de algas malignas. Incluso vimos muchos peces de gran valor competitivo como el sábalo. Tras pasar dos horas en altamar, comenzamos a sentir síntomas inusuales. Siento presión en la parte de la garganta y siento porosa la nariz, ya me está dando alergia. Y me siento rara, me siento muy extraña. No me hace daño. No te va a hacer daño, pero si permaneces demasiado tiempo en esta zona y vienes constantemente, te puede dar bronquitis o una infección en los pulmones. Y si eres asmático, no debes estar aquí. En ese momento, decidimos regresar a tierra. Allí, hablamos con Rubén, quien reside en la isla frente a un canal y asegura que salir de la casa ahora es un dolor de cabeza. La vida exterior ha cambiado. El tiempo es muy mínimo el que sale uno solo lo necesario. Más de 100 personas de ambos lados de la costa han visitado hospitales porque se sentían mal después de tener contacto con algas. La mayor afectación que tengo es a la hora de respirar. Se puede percibir en la vista, como irritación en la vista. Aunque fenómenos como la marea roja se han registrado desde el 1840, expertos dicen que esta es una de las peores que se han visto en décadas. La roja hasta ahora en general no se puede controlar y se está calculando que si el clima cambia, en el futuro la marea roja sería mucho más intensa. Lo que podría significar un impacto ambiental sin precedentes en los próximos años. Carolina Rosario, Primer Impacto. Gracias. 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 Gracias.